Directivos de los consejos barriales y parroquiales de la área urbana del Cantón participaron este jueves del diálogo democrático, gobernabilidad para nuestro desarrollo, promovido por la Municipalidad de Ibarra. Con la finalidad de establecer un primer espacio de diálogo sobre una modificación que de alguna manera queremos dar en el comportamiento del presupuesto participativo en Ibarra en los últimos años. Queremos mejorar la calidad del gasto y queremos también que de alguna manera la ciudadanía a través de las directivas de los barrios, a través de sus dirigentes, adquieran ciertos compromisos de corresponsabilidad también con la Municipalidad. El encuentro pretende fortalecer el sistema de participación y definir estrategias conjuntas con responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones que permitan consolidar el proceso de gobernabilidad democrática. Queremos introducir estos conceptos también como un ejercicio permanente de la ciudadanía y de los barrios organizados para poder hacer de esta ciudad una ciudad que tenga un proceso de gobernabilidad donde obviamente haya no solamente demandas sino también derechos de ejercicio de todos los ciudadanos. Este espacio permitió además integrar a los barrios y parroquias urbanas en primera instancia para analizar sus necesidades y establecer estrategias de planificación del presupuesto participativo orientadas al desarrollo integral. Queremos darle una especie de un giro en la forma en que se ha venido usando el presupuesto y esperamos obviamente tener este eco y esta respuesta de los dirigentes en primer lugar. La iniciativa que se enmarca dentro de la normativa para la participación ciudadana en el territorio será replicada posteriormente en varios sectores del cantón. Este solamente es el inicio de un primer diálogo que vamos a hacer, luego iremos a los diferentes barrios, a las diferentes parroquias a hacer talleres para de tal manera ir profundizando y poder tener una propuesta firme en los próximos meses para la municipalidad. Los asistentes calificaron positivamente este encuentro, sin embargo esperan que los diálogos se concreten en la consecución de obras. Hay que ver la iniciativa de cada uno de los dirigentes, cada uno de los barrios existen necesidades generales de cumplir como son servicios básicos, obras importantes de realizarlo, vialidad igual en cada uno de los barrios. Si deben dar el buen fruto pero yo creo que solamente iniciativas y deberían complementarlo y cumplimiento de todos los proyectos que se presentan a los diferentes barrios. Las conclusiones y propuestas de este encuentro formarán parte de un documento que se constituirá en un mandato para la ciudadanía y autoridades, aseguró Ramiro Páez, alcalde subrogante de Ibarra. Con cámaras de Galo Vinuesa, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.